¿Qué tal amigos de Record.com.mx? Los saluda Cristian Martinoli. Se acerca el final del campeonato en el fútbol mexicano y como siempre sabemos, las últimas 3, 4 fechas son las más importantes de todas porque más allá de que se definen las cosas como tal, la posición número 1, quién entra como el octavo, el séptimo, quién se va al descenso, pero acá lo fundamental es qué equipo cierra mejor el campeonato porque de ese hablaremos con respecto a que tenga más chances de ser campeón. La alternancia en el liderato y la alternancia en cuanto a protagonismo arriba se la han llevado cuatro equipos ya plenamente advertidos como son los dos de Nuevo León, el equipo de Santos Laguna y Monarcas Morelia. Independientemente de todo eso, faltando 3 fechas, el que en este instante está mejor es Monterrey, no solamente por ganar el clásico Regio Montano, sino por el desempeño futbolístico que viene teniendo de unas fechas ahora, en donde verdaderamente nos ha demostrado que aquel pasaje oscuro de que si el chupete seguía o no con el club de rayados, al final de cuentas se terminó por esclarecer todo y hoy Monterrey es otra vez la máquina esta que juega fútbol agradable, contundente, con un Aldo de Nígris que está de cara a portería de nueva cuenta, lúcido. Tigres, no podemos descartar nunca al campeón, Santos Laguna parece que este ajetreó un poco de la Conca Champions y el campeonato mexicano, a pesar de que son líderes de la competencia, dejó un sabor muy agridulce este empate contra Estudiantes en Torreón y Monarcas que venía siendo un solo en el certamen, lleva 3 fechas que no juega bien, es la verdad, contra Latas de Guadalajara tuvo chances de ganarlo, poquitas pero tuvo y no supo aprovecharlo, contra Estudiantes en Zapopan sacó el resultado, pero pues la verdad bastante engañoso, viene de ser goleado también por Tigres, es decir, ¿qué cara nos vamos a encontrar del equipo de Tomás Boy? Son los protagonistas, pero hoy, en esta fecha, faltando 3, insisto, el mejor es Monterrey, veamos cómo cierran los equipos. Cruz Azul y Toluca, una vergüenza los dos, se juegan un partido importante, si existe un ganador, todavía tendrá chance de levantar la mano para meterse como séptimo u octavo en la tabla, de ahí en fuera no se ve que vaya a haber ningún tipo de sorpresa. América, es importante contra los equipos que no están arriba de la tabla, contra los que son aspirantes al título, ya lo hemos platicado, no pasa nada, tendrá la gran oportunidad de enfrentar a Santos Laguna, el líder de la competencia y uno de los referentes del certamen, si el América es capaz de derrotar con contundencia, con autoridad a Santos Laguna, podríamos esperar alguna sorpresa en la Liga, de lo contrario, parece que mucho harían si se llegan a meter a semifinales con el plantel que tiene el Piojo Herrera, no hay para más, al final de cuentas, ya lo dijo el Piojo, esténse tranquilos, yo gano los clásicos, sí, hoy los clásicos con Pumas, con Guadalajara y hasta con Cruz Azul en la última fecha, la verdad no aplican, pero bueno, a la América que querían el año pasado una vergüenza, ahora cualquier cosa que hagan, ya el burro toca la flauta. Y lo que pasa en la zona del descenso, la historia del Querétaro, aparentemente hay unas deudas ahí medio macabras, que habrá que ver si el Querétaro puede solventarlas, porque si no estaríamos hablando de cosas de, incluso hasta de desafiliación, pero mientras esto no suceda, el Querétaro matemáticamente se salvó de forma increíble ganando en la cancha del azul y ahora cerrará el campeonato para seguir sumando la porcentual de los próximos años porque no está liberado. El Atlas de Guadalajara parecía que con el resultado en Monarcas estaba ya tranquilo en el mar, flotando, pero apareció también el increíble, increíble marcador en la ciudad de Torreón de estudiantes. Son cinco puntos de diferencia, hay nueve, la diferencia de goles también beneficia a los rojinegros, parece que todo está decantado desde hace mucho tiempo para que el Cheto y compañía le lleguen, pero la historia del calendario aparentemente beneficia en el conjunto de estudiantes que de todas formas tiene que ganar por lo menos dos partidos para tratar de aspirar a algo. El Atlas podría incluso no ganar ninguno, porque estrictamente el que tiene la obligación es el cuadro de Zapopan. Así las cosas, mucho que platicar, quién será campeón de goleo, el Toluca se ha estancado, por consecuencia Alonso no mete goles, Benítez está ahí apretando, tampoco le ha ido tan bien en las últimas fechas, llama la atención que Zabá se ha metido en esta inercia también medio rara del conjunto de monarcas y Aldo de Nígris comienza a trepar de forma increíble. Sobre el final del campeonato, si el ojito es mesa no le va a quedar otra, tiene que jugar con Tito Villa, más allá de que Perea y Bravo tratan medio de hacerse de algunos golecitos que verdaderamente no maquillan para nada las patéticas contrataciones que tiene la máquina, Tito Villa tendrá que jugar las últimas dos fechas del campeonato buscando hacer una proeza y tratar de llevarse un título de goleo que hace rato el Cruz Azul no tiene desde el loco a Bravo. Bueno, pues así están las cosas, parece que el gallo en este momento es Monterrey, pero en el fútbol mexicano nunca sabemos, a ver si es Tigres, a ver si es Santos, a ver si es Monarcas, o si para mucha gente el AME, el AME está para hacer algo. Les mando un fuerte abrazo y que tengan buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!